¿Qué es la vida de la Argentina? ¿Qué es la vida de la Argentina? Una de las tantas tragedias viales. El 8 de octubre de 2006, en la Ruta Nacional 11, jurisdicción de Margarita, un micro con chicos de la escuela porteña Ecos, fue embestido por un camión que iba en sentido contrario. El conductor del camión estaba borracho y conducía en zigzag por la ruta. El resultado del choque fue espantoso. Nueve alumnos y una docente murieron, al igual que el camionero. A partir de ese momento, los padres de las víctimas decidieron tomar como propia la bandera de la seguridad vial y emprendieron una campaña de recolección de firmas para mejorar los controles y aplicar las leyes vigentes. Esta es la historia de un grupo de hombres y mujeres que, como tantos otros, decidieron no resignarse ante la muerte de sus hijos. Y mucho menos, cuando esas muertes eran absolutamente evitables. Yo soy papá de Julieta Giataganelis. Y mientras veníamos para Santa Fe. La ут傾 Consumerteriores Están con las víctimas de la mafia Y mientras veníamos para la violación de los pacientes, Elservice de la mafia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es una locura. Es como que lo veíamos la nota con Marcelo y con Héctor. Y la verdad que no puedo creer que a pesar de todos los desastres que pasan en esta ruta todavía haya gente que no tenga, no sé, me parece que se trata como de coeficiente intelectual y que sean conductores profesionales o llamados profesionales. Y que no se den cuenta que tienen un arma mortal en las manos y salen a manejar en cualquier estado. En cualquier estado. La verdad que no lo puedo creer. Y no puedo creer que no haya una pena más importante para el tipo que sale a hacer eso. Es verdad. Todos tenemos que, de alguna manera, involucrarnos en esta campaña y hacer que esto cambie, porque nos puede pasar a todos. Hoy nos pasa a nosotros. Mañana les puede pasar a ustedes, a cualquiera. Benjamín es mi hijo, falleció en la tragedia, en el accidente de los chicos del Colegio Ecos. Él fue a una escuelita de Chaco con 50 compañeros más a dar un poco de su amor, de su juventud, de su alegría de vivir. Fue un viaje solidario. Todos los años el colegio organizaba un viaje a la escuela de Quitilipi para llevar, los chicos llevaban su alegría, llevar comida, medicamentos, una escuela bastante carenciada. Por mi trabajo, estaba de viaje en Venezuela, en Caracas, entonces mi señora me llamó temprano, ese lunes en la mañana, para decirme que hubo un accidente. Te imaginarás que a tantos kilómetros de distancia lo que sentí fue desesperación. Seguimos llamando, mi señora estaba buscando a Benjamín. Había un listado de víctimas en las que Benjamín no estaba. Hubo muchas informaciones encontradas en que sí estaba bien, en que no sabían nada de él. Entonces, es un momento muy angustiante porque no tenés la certeza de nada y a la vez tenés la angustia de la duda. Yo enseguida, mientras mi señora viajaba para acá, llamé por teléfono a Buenos Aires para ver si había víctimas y me dijeron que sí, que había muchos chicos que habían muerto. Entonces, fue un drama de eso, fue realmente, antes de saber que mi hijo había muerto, fue algo muy fuerte, muy duro. Porque, de alguna manera, sí, si Benjamín no estaba en listas de accidentados con algún tipo de traumatismo, pero bien, era como para suponer que algo malo había pasado. Este año, los padres del Colegio Ecos fueron recibidos por el presidente Néstor Kirchner. En la reunión, el jefe de Estado se comprometió a intensificar las políticas de seguridad vial. Le encomendó al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que se encargue del control de venta de alcohol y los controles de alcoholemia en las rutas. Al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que se cerciore de las horas de descanso de los choferes de micros. Y al secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, el control de los colectivos. La pregunta se cae de maduro. ¿No se suponía que esto ya se estaba haciendo? Como si fuera poco, la educación vial en las escuelas está establecida por ley desde 1999. Hoy, a mediados de 2007, aún esa ley no se ha reglamentado. Estuvimos reunidos con el presidente. Nos dijo que tomaba un compromiso, que quiere trabajar para lograr y ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Que creo que no son muy difíciles de llevar a cabo. Creo que tienen todas las posibilidades de hacerlo. Tienen que tener voluntad política y aparentemente la tienen. Tomó el compromiso de que la seguridad vial sea una política de Estado. Va a reunir a los gobernadores de todas las provincias para que esto pueda llevarse a cabo. Le planteamos que uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el control, el buen control. El buen control. Que no haya tanta corrupción en el control. Desde lo más arriba hacia lo más abajo. Sin ninguna duda, el resultado de Margarita es, lamentablemente, la suma de una larga serie de omisiones. La suma de una larga serie de corrupciones. Usted lo puede explicar por falta de educación, falta de educación vial, falta de controles, corrupción en los controles. Cadena de responsabilidad de funcionarios públicos que se ocupan de otra cosa pero no de controlar. Y finalmente, en algo que es cruel decirlo pero es una realidad incontrastable, las vidas en la Argentina son muy baratas. Matar gente es muy barato. Entonces, como matar gente es muy barato, bueno, no es necesario extremar los controles. El criterio del daño que existe legalmente en nuestro país de resarcimiento es el resarcimiento del perjuicio causado. Pero el daño no tiene una naturaleza punitoria como sí tiene en Estados Unidos, por ejemplo. Por eso en Estados Unidos un muerto es infinitamente más caro que en la Argentina. Si en la Argentina un muerto no valiera 100 mil dólares, sino 500 mil dólares, yo estoy seguro que las empresas, de colectivos, de camiones, todo el mundo sería muchísimo más cuidadoso. No por concientización, sino por lo que tendrían que pagar una vida, ¿no? Turismo y el turismo estudiantil sobre todo está en manos de gente absolutamente irresponsable que al mismo tiempo, por lo que decíamos recién, también es absolutamente insolvente. Porque como son insolventes pueden ser irresponsables. Si fueran solventes no serían tan irresponsables, ¿no? No, yo creo que hay una falta total de controles, digamos, si se aplica. Es decir, si en un puesto de peaje, en lugar de cobrarle por transitar por la ruta, o además de hubiera un control de alcoholemia, se eliminaría una gran cantidad de posibilidades de accidentes, o de choques y de muertes. Ahora, volvemos a lo anterior. Como las vidas son baratas, la concesionaria de una ruta lo que quiere... La vida es una gran cantidad de posibilidades de accidentes, o de choques y de muertes. El papá queda huérfano, pero no hay nombre para cuando perdés un hijo. Porque realmente, aparte de destruirte el corazón en mil pedazos, es algo que no es incomprensible, no lo puedes entender. La fuerza que nos moviliza son nuestros otros hijos. Nosotros queremos que esta vivencia terrible no le pase a nadie más. Queremos que nuestros hijos crezcan en un país con seguridad. Uno puede hacer todo lo posible para que nuestros hijos se cuiden solos. Ellos sepan cómo conducirse y puedan cuidarse solos. Esta impunidad es lo que genera este tipo de actos. Porque si ese camionero sabe que lo van a controlar, lo van a parar, le van a hacer un test de alcoholemia, y lo van a meter preso, o le sacan su registro, que es su fuente de trabajo, supongo, no lo va a hacer. Entonces, lo que queremos hacer con los papás, nos juntó el dolor, nos da la fuerza, nuestros hijos nos dan la fuerza para seguir adelante, para hacer esto, para continuarlo, porque queremos que esto no le pase a nadie. Y queremos que haya un cambio realmente. Si un camionero toma hasta quedar con un grado alcohólico de 3,5, que casi es un coma etílico, no puede casi manejar, si hay gente que lo ve tomando, hay gente que sabe que en ese lugar siempre para a tomar, porque yo creo que cuando uno tiene una rutina de viaje, de trabajo, más o menos para los mismos lugares. Sabes que acá está la mejor comida, sabes que acá te dan esto, y sabes que acá te tomas una botella, dos, tres, cuatro botellas de vino. Bueno, ahora, si el camionero sabe que lo puede hacer, y pasa un peaje, y gente que viene atrás del camión no lo puede pasar, porque el camionero va haciendo zigzag en una ruta angosta, sin banquina. Si esta gente llama a la policía camionera para avisarle, hay un camión que está en este estado circulando, y no llega nadie a la ruta, hasta que se encuentre de frente con el micro de nuestros hijos, eso es impunidad. Amén. Amén.